Tenemos esta historia que le vamos a presentar de una mujer que tiró a su bebé a la basura en Guamuchil, en Salvador Alvarado. Va a pasar 25 años en la cárcel. La historia con Ernesto Torres. Adelante, Ernesto. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días, auditorio de Luz Noticias. Como ya lo comentas, Rosario Azucena Vega Pérez es originaria de Badiraguato y vecina de la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Guamuchil, en el municipio de Salvador Alvarado. Cuando fue ya sentenciada a pasar 25 años de prisión por la muerte de su hija, recién nacida, una bebé de la que las autoridades del municipio de el municipio de Salvador Alvarado sepultaron con el nombre de Ángela Alvarado del Rosario. El triste hallazgo de la pequeña bebé se registró el día 7, cerca de las 10 de la mañana, el día 7 de enero del 2019, sobre la calle Mariano Escobedo, en una caja de basura, junto a un árbol cerca de la central de autobuses y de un hotel, justamente frente a donde se encontraba conocida tienda en su momento. En ese instante, la pequeña recién nacida aún estaba viva y todavía tenía el cordón umbilical al momento de ser localizada. La pequeña fue encontrada por comerciantes y después fue auxiliada por paramédicos, quienes la llevaron de inmediato al Hospital General de Guamuchil, con escasos signos vitales, donde lamentablemente al llegar fue declarada sin vida. Al parecer, producto pues de las inclemencias del tiempo, ya que al parecer la bebé comenzó a llorar, incluso se pensó que tenía ya varias horas en el sitio, y fue cuando empezó a llorar hasta cuando fue encontrada por los comerciantes. El día 6 de abril del 2023, elementos del grupo de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, complementaron una orden de aprehensión contra Rosario Azucena Vega Pérez, madre, y ahora ya pues se sabe que es la responsable de abandonar al cuerpo o a la niña, pues todavía aún con vida dentro de una bolsa de basura, junto a un pequeño cartón que se encontraba ahí, junto a esa basura, en el centro de Guamuchil. Tras esta detención de Rosario Azucena, fue llevada ante el juez de control, y en audiencia inicial se vinculó a proceso y quedó en prisión preventiva oficiosa. En audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, después de pasar prácticamente ya un año en prisión, su defensa legal solicitó esta terminación anticipada, pues, en procedimiento abreviado, y fue el día miércoles, el día de ayer, donde se, en la sede de Justicia Penal Acusatoria General de la zona Centro Norte, donde se dictó esta sentencia de que esta mujer pasará los 25 años de prisión. También se fue sentenciada a pasar, a pagar más bien 519 mil pesos por concepto de reparación del daño y gastos funerarios. Es decir, esta mujer aceptó haber sido, pues, la responsable, la madre de esta bebé, quien dejó, lamentablemente, sin vida y prácticamente dejar a la deriva y morirse a esta pequeña. Y, bueno, al aceptar su responsabilidad, fue entonces, como pudo, fue sentenciada a pasar solamente 25 años de prisión por el infanticidio de esta bebé, José. Es la información por el momento. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, José Pendientes. Pendientes, qué triste historia. Muy bien.